Desde hace algunos días y en las próximas semanas se estarán realizando cierres viales por el reparcheo de algunos puntos críticos en la malla vial del municipio. Le contamos cuáles son los trabajos que se están adelantando. Actualmente desde la administración municipal se han estado haciendo algunos reparcheos de varios puntos en vías que están bastante afectados. Pues contarle a la comunidad urraeña que no se trata de una pavimentación porque muchos se acercan pues que requieren la pavimentación de varias de las vías. Entonces las vías que están afectadas de manera considerable pues que ya requieren es la demolición completa de losas o de pavimentos. Deben de entrar en un programa diferente. Son parcheos que digamos que tienen unas dimensiones pequeñas. Se ha atendido pues en el parque de la no violencia, se ha atendido pues el ingreso que tenía un desprendimiento pues de varios de los adoquines y ya la vía estaba afectando incluso el tránsito de vehículos. Actualmente estamos haciendo unos parcheos en la variante y en las partes de afuera del cementerio. Reparcheo e institucionalización de actividades deportivas motivan los cierres viales. Dentro del municipio se están realizando una serie de reparcheos, esto debido a la Vuelta Antioquia que se va a realizar en el mes de mayo del 21 al 23. Por lo tanto hay varias vías que están cerradas, en este caso es la variante. Esté atento a los cambios y cierres. Tenga paciencia para luego poder disfrutar de un mejor estado de la malla vial en zona urbana de la localidad.